Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, nadie le visitó Mientras Pedro caminaba, nadie le visitó Ahora vemos a Pedro como clava al Señor Ahora vemos a Pedro como clava al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Quiero irme con Él Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Quiero irme con Él Aquel que esté preparado Se irá con Él para el cielo Para el cielo, para el cielo Para el cielo y no para la tierra Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando En la casa de Cornelio, el fuego se encendió Hablaron muchas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió, el diablo se corrió Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Este es el día, este es el día Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos, nos gozaremos Nos gozaremos y alegraremos en Él Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él Este es el día, este es el día Este es el día que hizo el Señor Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre victorioso, siempre amoroso Maravilloso es Él Maravilloso es Él Siempre victorioso Siempre amoroso Maravilloso es Él Hasta aquí nos ayudó el Señor Hasta aquí nos regaló la vida Todos digan gloria a Dios Que se sienta que tienen alegría Hasta aquí nos ayudó el Señor Hasta aquí nos regaló la vida Todos digan gloria a Dios Que se sienta que tienen alegría Hasta aquí nos ayudó el Señor Hasta aquí nos regaló la vida Todos digan gloria a Dios Que se sienta que tienen alegría Hasta aquí nos ayudó el Señor Hasta aquí nos regaló la vida Todos digan gloria a Dios Que se sienta que tienen alegría Es una vida La vida Es una vida La vida Es una vida Con la vida